Buenas tardes, compañeros diputados, compañeras diputadas. Mesa directiva, muy buenas tardes. Con el permiso de la mesa de todas y todos los que se encuentran en este recinto a los medios de comunicación que esta tarde nos acompañan, muy buenas tardes. Nuestro planeta está cubierto de tres cuartas partes de agua. Sin embargo, el 97.5% de ella es salada. Y solo el 2.5% es agua dulce. De este porcentaje, el 69.7% está congelada en los polos y glaciares, menos el 30% que se encuentra bajo la superficie en acuíferos. Y un 0.3% lo encontramos en los ríos y lagos. Sin potabilizar, lo que da como resultado que solo el 0.007% del agua esté disponible de forma segura e inmediata para el consumo humano en toda la tierra. Si aplicamos la teoría económica que señala que el valor lo determina la escasez, los datos anteriores, ¿cuál debería de ser el costo del agua? Si consideramos que en el 2030 existirá un déficit del 40% del vital líquido y que 4 de cada 10 personas en el mundo ya sufren de escasez de agua, desde esta perspectiva, la interrogante es ¿cuánto deberíamos pagar por cada litro del hídrico que consumimos? Porque actualmente no existe una relación muy clara entre el precio y el valor del agua, ya que si tabulamos correctamente cada gota debería tener un valor tomando en cuenta lo siguiente. Lo que cuesta las construcciones para llevarla hasta las casas y negocios, la operación de la infraestructura, la prestación del servicio y el costo por asegurar el acceso y los valores sociales y ambientales de su utilización. Basándonos en lo anterior, el agua sería un recurso impagable para algunos sectores, sobre todo si el vital líquido se pagara por conteo como el recibo de la luz o de gas. ¿Será acaso que hasta que el agua valga lo que cuesta empezaremos a cuidarla? Cuando nos encontremos en una posición en el orden mundial seguramente cambiará y es que si los países ricos actualmente son considerados aquellos que poseen más oro, más plata, más cobre, plomo o incluso el llamado oro negro de la tierra, la nación que valdrá más con ello será la que cuente con más agua y naciones como Brasil, Rusia, Canadá, entre otras serán las más beneficiadas. Otro tema relevante es que desafortunadamente la gente no paga el agua y continúa desperdiciándola, argumentando que la ley suprema en su artículo 4 señala toda persona tiene derecho a su acceso, disposición y saneamiento para su consumo personal y doméstico en forma suficiente. ¿Y por qué un recurso necesario para la vida no puede suspenderse? Hace algunos días escuché la siguiente apreciación, que pareció concluyente al señalar, si durante todo un día envasáramos en botellas de agua que utilizamos en toda actividad y cotizamos su precio, la misma resultaría incosteable. Por tanto, es realmente necesario que tomemos conciencia sobre el cuidado del vital líquido. Esperemos que en verdad este necesario, este escenario, no tengamos que explotarlo y debamos comprar nuestra agua embotellada para todo uso. Con base a lo expuesto, el grupo parlamentario de Morena emite el siguiente pronunciamiento. Desde 1993, el 22 de marzo de manera anual celebramos el Día Mundial del Agua, lo anterior a fin de crear conciencia e inspirar acciones que aborden la crisis mundial del agua y su saneamiento. La Agenda 2030, en su compromiso con el Objetivo de Desarrollo Sostenible, otorga la promesa de que todos tendrán agua y saneamiento. Gestionados de forma segura para el 2030. Sin embargo, los últimos datos demuestran que los gobiernos deben de trabajar un promedio de cuatro veces más rápido para cumplir los objetivos. Pero esto no podrá resolverse a través de un solo actor o grupo. Se necesita que nos involucremos al mayor número de actores y de gobiernos, de grupos organizados y a la sociedad para lograrlo. De tal manera, los legisladores mexiquenses buscamos sensibilizar a las personas para que realicen acciones necesarias que permitan generar compromisos respecto a la importancia especial que tiene el cuidado del agua. Mismo que podemos iniciar a través de pequeñas acciones como las siguientes. Averiguar de dónde procede el agua que utilizo y cómo se distribuye. visitar una planta de tratamiento para saber cómo se gestionan los recursos y exigir la transparencia del uso de los recursos públicos. Repartir las tareas recogiendo agua entre mujeres, hombres, niñas y niños. Plantar un árbol y o crear un jardín infiltrante. Utilizar soluciones naturales como reducir el riesgo de inundación y almacenar agua. Participar en jornadas de limpieza de los ríos, lagos o humedales de la localidad, entre otros. Por lo anteriormente expuesto y con el ánimo de recordar esta fecha tan significativa, desde esta tribuna los invito a involucrarse en el cuidado del agua. Reflexionemos un momento y pensemos qué haríamos sin nuestra garantía de supervivencia. Recordemos que sin agua no hay vida. Es cuando, es cuanto. Muchas gracias. Gracias, diputada.